Y bueno, lo que es la canción, no solamente es que la canción pues tiene lo suyo, sino que el clip, tío, me parece que la idea del clip también está muy guapa con los momentos estos que sale como tu cara, ¿sabes? Como así. Bueno, el tema del peluche me hace mucha gracia, tío. ¿Cuál es la explicación del peluche? Sí, sí. Te explico. La productora con la que trabajo se llama Cocodrillo. Vale. El productor, mi productor, se llama Coco. Y nada, él en su casa tiene como muchas cosas, o sea, tipo, mucha ropa Lacoste, peluche de cocodrilos y eso. Y el peluche de cocodrilo que a mí me parece más característico es ese. Y como a él no le gusta salir en los videoclips, no le gusta cómo estar, el peluche. Ponemos al peluche en representación de él. Y eso es lo... De ahí sale Cocodrilo. De hecho, si te fijás, por ejemplo, después en Damas Gratis, vayan a escuchar Damas Gratis, hijos de puta. La gente pone en los comentarios como, che, ¿dónde está el peluche? No aparece el peluche. Queremos al peluche. Y el peluche no está porque aparece Coco. Aparece el Coco real en carne y hueso. Y nadie se dio cuenta. Mira tú por dónde. No, pero igualmente, tío, yo creo que de verdad que tendrías que... O sea, ya el tema del coco tendrías que implementarlo ya en tu carrera, tío. O sea, ahí me ha molado demasiado eso, tío. Aunque sea, si sale el productor, que salga el productor con una máscara del peluche, tío. Pero algo, tío. Es que ya está insertado, tipo, en los videoclips tiene que estar. De hecho, en el siguiente videoclip que vamos a hacer, que hicimos en realidad, ya está puesto el peluche. Y ahora, este fin de semana, tenemos que hacer dos más en el que también ya va a estar puesto el peluche. El peluche no va a faltar nunca. Es parte del todo. Es el mundo, Nacho. Bueno, y además, también en el clip, otra cosa increíble es el tema de, bueno, lo que es la representación cuando haces lo del beat como el tío trajeado. Es que, madre mía, me hizo mucha gracia cuando vi todo eso, tío. ¿Sabes por qué hice eso? ¿Por qué? Porque, o sea, siempre en todos los videoclips trato de meter eso como una última parte con humor, con algo divertido. Porque a mí me parece que así se lo hago. Y en este caso también fue un poco irónico, porque me acuerdo que cuando pasa todo esto, la gente empieza a decir como, eh, seguro lo echaron porque estaba con papo y pedía más plata. Y yo dije, o no sé, como pedía cosas exorbitantes. Yo dije como, yo no llegué ni a pedir plata. Claro. Entonces, de ahí dije, piensa que pedí plata, bueno, tomá, mirá, pedí todo esto, sí. Pedí eso, una mansión, un perro de cinco patas, pedí todo, sí. No, no, es que el contrato... Es como irónicamente. El contrato, o sea, vamos, para los que no lo hayáis visto, si os ponéis la canción de True Sheet, al final de todo donde aparece el contrato, a ver, tienes que parar el vídeo para fijarte bien y leer todo, pero si eres como yo, que me dio mucha curiosidad, pues lo paras. Y si te pones a leer... Pero es que yo de primeras, tío, lo paré como sin saber qué iba a haber ahí, pero eso me plaga, a ver si aparecerá aquí algún caché, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, pone rollo, no sé. Pone, para seguir en FMS, pido como la otra mitad del medio ambiente, creo que era. La identidad del humor del freestyle, creo que era otra. No me acuerdo de todas, pero eran todo como cosas de ese palo, ¿sabes? Un crotolamo. Eso, no, en el final eso es increíble, tío. Eso es increíble. Qué hijo de puta, tío, qué hijo de puta. Me he divertido demasiado siendo salista. De todos los que le diga también, tipo, todos se cagaban de la risa. Sí, sino que la verdad que el enfoque, en vez de ser tanto un beef como suele hacerse, como una parte como súper enfadada, súper, ¿sabes? De obvio, de tal, no sé qué. En verdad ha sido como una mezcla de decir como tu parte, explicar como tu verdad, ¿no? Y después mezclarlo también con un toque de humor y un toque de eso que creo que también se agradece. Y por fanjar lo que es el tema ese, o sea, tú de todos dices que no llegaste a, cuando fue lo de la liga, no llegaste a pedir un caché ni nada. O sea, ¿no fue que no coincidís en términos económicos? No, de hecho, bueno, capaz que yo no te puedo decir todo con la perfección al 100%, porque claramente yo no soy la persona que negocia. Claro. Pero no sé, sí he sabido que, no sé, a la persona que negociaba no le respondían y me venían a hablar a mí. Que tipo, ¿por qué me tenés que hablar a mí si yo no soy la persona encargada de negociar? Claro. Pero bueno, tampoco quiero pasar medio lengua porque después entro en detalles y después responden y empiezan... Claro, 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 claro. Claro, sí, sí, no, no, me imagino. Pero bueno, para la gente que no lo entienda, eso acaba de decir también, o sea, yo, es normal que, de hecho, yo siempre que, por ejemplo, cierro mis eventos o cierro mis cosas, normalmente cuando eres artista o creador de contenido y más o menos trabajas de eso, pues tienes un manager, no por, o sea, vamos, no por esto que dice la gente de Dios, que es subido, que tiene una persona, que le maneja todo, no es, se trata de eso, se trata de que, pero no ver y se trata de que creo que cada uno tiene que, o sea, esto es un trabajo, al fin y al cabo, por más que te guste y tal, es un trabajo, entonces tú tienes que trabajar de lo que es tu trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es hacer vídeos o mi trabajo es ir a una batalla y rapear, tu trabajo es hacer música, ir a una batalla y rapear, pero mi trabajo no es que me pasen un contrato y leerme todas las cláusulas porque yo no entiendo de eso, ¿sabes? Mi trabajo no es negociar un caché y ver si está muy arriba, si está muy abajo, o sea, eso tenemos representantes y tenemos managers porque es gente que trabaja de eso y que entiende más de nosotros que los artistas que se dedican a otra cosa, ¿sabes? Como los futbolistas tienen representantes que hacen eso, como todo el mundo, tío. Claro, Messi no estás haciendo un jueguito con un contrato en la mano, chabón, te estás trabajando, te estás trabajando en el contrato y dito. Claro, 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 es que es así, es así. Bueno, y ya hablando ahora un poco de lo que es tus futuros pasos, primero que todo, lo que es el tema del free con esto que ha pasado, ¿tienes pensado no retomarlo o retomarlo en un futuro? Y me complace informar mediante este medio que solamente me queda la Red Bull regional este 5 de junio. Si esto sale hoy a la noche, bueno, la semana que viene, si no me equivoco. Pero nada, Red Bull, nada, me aceptaron como competidor y supongo que a menos que se clasifique a la nacional y siga todo este ruedo nacional, 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 va a ser mi última batalla con la cual me voy a despedir de mi querida gente de las batallas. Pero nada, es que intenté que me guste de vuelta. Pero también, bueno, pasa el tema este de, no sé, los chicos ahora, nada, lo pasaron, se pasó a deporte, ya creo que lo podemos decir abiertamente. Tenés que entrenar para estar al ritmo, tenés que estudiar al rival, no te digo como prepararte arriba ni nada de eso, estamos hablando más de lo que corresponde, como estudiar al rival, saber por dónde vas, saber qué temáticas evitar, qué no, cómo presionarlo, cómo, no sé, de qué manera rapear el easy mode, porque si no... Sí, o sea, en ese aspecto es mucho más complejo. De hecho, creo que no es siquiera como que haya habido un cambio como muy grande en cuanto a que sea más complejo como de un año para otro, sino que directamente es como que cada año que va pasando al final, pues sí, se va como volviendo más así y cada vez es más complejo, o sea, yo qué sé. Yo me imagino que en las nacionales de Red Bull de 2008, seguramente la gente casi ni rapeaba, iba ahí, soltaba lo que se venía y era como todo mucho más mágico en ese aspecto, ¿no? Es que esa es la parte en la que esto era arte y, bueno, la liga fue la ruptura en la que se volvió deporte. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo ahora, no sé, he llegado a saber de documentos, documentos con cada forma de cada uno y cómo habitarla y entendés el nivel de trabajo que hay, que está perfecto, yo lo aplaudo, lo admiro. Yo no estoy de ese lado. Claro. Entonces, nada, si lo que yo quiero estimular es mi lado artístico, me quedo con la música. Además es que tuviste... Por inventar mi mundo. O sea, yo creo que tú, además, siempre como que dentro de esos perfiles de freestylers, o sea, si vemos como tu etapa inicial, triunfal, cuando fue lo del tema del agujetín, cuando fue el quinto, tal, siempre has sido un freestyler como muy artístico, muy de técnicas, de métricas, de hacer cosas de ese estilo. Sí que tuviste una etapa, yo creo, como un poco más deportista, ¿no? Que fue como la etapa de la FMS esta... Del ascenso. Del ascenso y primera y segunda temporada sería. Gracias a todos los TV. No, 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 no. Así que solo nos vemos el día. Gracias por ver el video.